La Comisión Bicameral 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 integral para el trato del tema de violencia. Entonces no pueden reunirse para echar hacia atrás la ley de 1997. Licenciado Hidalgo, ¿tenía algún sentido eso de que se redujera esa pena? Porque parece ser que da la intención, los diputados y los senadores dieron la intención de que si tú estabas casado es como una patente de corso para hacer lo que tú quieras, como que dentro de la cama y de la habitación un matrimonio puede hasta violentar aun cuando uno de ellos no esté de acuerdo. ¿Tiene como ese permiso, esa confusión machista dio pie a esta equivocación? Al parecer sí, pero nosotros íbamos a involucionar respecto a este tipo penal. En el año 97 nosotros hicimos una reforma gracias a la convención de Belén de Pará que reconoció los derechos y la dignidad que tiene la mujer. Entonces, al realizar este tipo de contrarreforma que iban a hacer los legisladores, se estaba soslayando la dignidad de la mujer porque todo acto sin consentimiento es una violación. Por vías de consecuencia, hemos visto como países europeos, Estados Unidos han castigado este tipo de... drásticamente. Por ejemplo, hay una figura que se llama el steltings o sigiloso, que no es quitarse el preservativo durante el acto sexual sin consentimiento. Si vemos esos países nórdicos, Estados Unidos, que están penalizando el no consentimiento, mal haría República Dominicana y la Cámara Legislativa disminuir las penas en este tipo sin el consentimiento de la mujer. Porque la mujer no es... queremos verla como un objeto y eso pasó. La mujer hay que verla como un ente igualitario, con equidad. Y entonces fue una decisión correcta el retrotraernos y llegar a esa solución. Bueno, lo que lamenta uno, virtudes, es que en pleno siglo XXI uno esté discutiendo este tipo de cosas, que me parece como que estuviéramos en la edad media, definitivamente. O sea, que todavía se esté discutiendo esto y que uno oiga y lea un pastor diciendo que eso lo que quieren es destruir la familia con esa situación. Yo me pregunto, por eso que los diputados y los senadores tuvieron ese desliz, porque hay mucha gente que piensa como ellos. Pero hay que ver a cuál familia se refieren. A la familia donde tenemos que de cada 10 mujeres, tres están en permanente acto de violencia, están siendo víctimas de violencia. En la familia donde tenemos un círculo de violencia, que comienza por la violencia verbal, que también se quiere quitar de esta legislación y termina, puede llegar inclusive al feminicidio. Pero sin llegar al feminicidio, está en un permanente proceso de violencia verbal, violencia psicológica, violencia física, violencia patrimonial. Licenciado, usted decía lo del condón, que también en otros países se estilaba que si el hombre se quitaba el condón sin la autorización de su pareja, pues eso también era un delito. Yo recuerdo que el diputado, que es buenio Cedeño, que estamos esperando que se conecte, decía ¿Cómo es posible que me den 20 años porque yo me quite el condón? ¿Es tan sencillo como esto? Bueno, es que hay algunos asuntos fundamentales. Como es una agresión, eso es una agresión sexual. Han explicado muchos psicólogos por qué es una agresión a la dignidad como ser humano de la mujer. Si tú y yo consentimos en tener relaciones sexuales con protección, si yo me lo quito, yo soy susceptible de quedar embarazada si no lo deseo o contraer una enfermedad venérea. Entonces, hay otros derechos fundamentales que están en juego. Ok, hay una condición de querer, pero con ciertas cuestiones, con ciertas reglas. En este caso, ¿es una agresión sexual eso? ¿No usar el condón o quitárselo sin el consentimiento? ¿Es una agresión sexual? ¿O cómo se le podía tipificar? Tipificado, en muchos países es como una agresión sexual. Yo pienso que es una agresión sexual, pero mucho más que eso. Porque si esa persona tiene algún tipo de enfermedad de transmisión sexual, se lo puede estar transmitiendo. O sea, también hay un problema de salud. No puede ser hasta de vida, según el tipo de enfermedad que pueda tener esa persona. O sea, que realmente el quitarse el condón durante un acto después de haberse puesto de acuerdo es algo muy, pero muy delicado. Y que inclusive hay legislación en otros países, pero hay muchos estudios realizados. A mí me preocupa mucho que esa comisión bicameral ha estado ignorando todas las orientaciones técnicas que diversos organismos le han estado dando. Y eso también lo habla de la calidad de la legislatura. Pero posiblemente puede ser que estaban en un risor y se olvidaron de todos esos consejos. Estaban en otra cosa, muy relajados, soleados, etílicos. Es posible, pero difícil es determinar si hubo o no consentimiento. Y máximo cuando se da dentro del marco de una relación de parejas. Estamos discutiendo esta ley, licenciado, y diciendo de todo, porque mantienen la condena, etc. Pero conoce usted algún tribunal de este país que haya conocido una causa de una esposa que haya ido al tribunal a decirle, mi esposo me violó. Yo fui defensor público durante cinco años. Y la defensa pública es el caldo de cultivo para que se den todo tipo de procesos. En mi caso, nunca, no tuvimos nunca un proceso de esa índole. Pero virtudes, ¿conoce usted algún caso? ¿Va a tener la mujer la fortaleza de ir a quejarse? ¿La tomarán en serio en las fiscalías? ¿O seguirá aquello de que es un lío entre marido y mujer? Claro que sí, cada vez más las mujeres están denunciando. No denuncian todo lo que deben hacer por estas situaciones. Y porque cuando llegan allí está demostrado que apenas un 4% de los casos son llevados a la justicia. Y de los que son llevados a la justicia, apenas un 2% son condenados. Entonces, esas situaciones llevan a que muchas mujeres no denuncien. Pero de nada vale que estemos haciendo toda la campaña y que lo denuncien si cuando llegan va a estar este tipo de legislación que al final va a justificar la violación. Pero no es un asunto de la justicia, sino que de manera probatoria se deben dar un sinnúmero de elementos de prueba para poder acreditar el tipo penal. Porque lo hacen muy difícil. Entonces, si a la ligera también se comienzan a poner denuncias, puede que haya una cacería de brujas contra un sinnúmero de personas dentro del núcleo familiar y también la fiscalía como ente objetivo debe velar porque dentro del seno familiar hay esa unidad. Bueno, pues ya son otros bemoles. Es otra situación que se presenta. Mientras, la ley está ahí y sirve para aquellas personas que sí puedan demostrar, más allá de cualquier duda razonable, el hecho de una violación de una situación no aprobada por una de las parejas. Bueno, acaba de entrar Eugenio Ocedeño, que fue el diputado, ¿verdad?, que tuvo esta brillante idea un día que nos puso a todo el mundo a debatir y después tuvieron que echar marcha atrás. Eugenio, ¿cómo le vino a usted esa idea, por Dios? Ok, la idea no es mía, ni es nueva. El Código Penal que estábamos discutiendo en la Cámara de Diputados tiene una serie de predicciones que yo como legislador, como abogado y como persona pensante tengo mis ideas y la idea mía está plasmada en lo que se aprobó en la reunión de la comisión y está en el artículo 135, donde el tema de la llamada relaciones sexuales no consentidas entre pareja, en relación de pareja, tan pronto te dice que es relación de pareja, te dice a ti que no es lo mismo un acto de violencia ocurrido en una relación de pareja en relación al tema del sexual, que un asalto sexual ocurrido en la calle. Yo te pongo el símil a ti de la expropiación, de la apropiación de una cosa ajena, que se llama robo cuando es con violencia, robo con violencia, y tiene su nombre, robo con violencia, apropiarse de una cosa ajena. Pero también la estafa, es cuando tú entregas voluntariamente la cosa, también es apropiarse de la cosa a alguien que se la coge. Al final, el robo, la estafa, el abuso de confianza, todo concluyen en que alguien perdió un bien de lado de otro, pero todos tienen una calificación distinta. Diputado, ¿de quién fue la idea? Porque la prensa dice que fue suyo, usted acaba de decir que no, ¿de quién fue la idea? La idea mía fue establecer una diferencia en el castigo al asaltante sexual de la calle, que con una punta de pistola te sube en un carro, una cabaña y te viola, y otra fue, y una cosa muy distinta es la relación sexual entre dos, de una pareja que decidió vivir en pareja y vivir junto en una casa, y se dé un acto de violencia entre ambos. Y parto de la idea siguiente, cuando tú te casas, te casas y entre las cosas tan implícitas, el cuidar a la pareja, el sostén de ambos, el vivir en el mismo techo, y también están implícitas las relaciones sexuales, y la persona que se casó sabe que se casó para tener relaciones sexuales. Aunque no tiene que ser obligado, porque yo castigo, castigo las relaciones sexuales obligadas. Entonces ya usted perdió, ya la Cámara de Diputados, la condición bicameral hecha para atrás. ¿Cómo se siente con eso? Óyeme, yo no he perdido nada. Aquí quien pide de la sociedad, cuando se crea un instrumento para estigmatizar a la pareja y para propiciar la división de las parejas y de la familia. Bueno, virtudes, acabo de oír al diputado que insiste en que eso va a separar a la familia. Ya le iba a terminar ahí, pero que no puedo dejar eso en el aire. ¿Cuál es su opinión sobre eso? Evidentemente que está partiendo de que la familia, no importa la situación que se esté dando al interior, tiene que ser mantenida. Y si la mujer está siendo víctima de violencia, si la mujer es agredida, él mismo lo dice. No es lo mismo una violencia en la relación de pareja que fuera. O sea, él mismo lo está describiendo, es una violencia. Y además de eso, el ejemplo que pone en términos de propiedad, vuelve a ese concepto de decir que no es lo mismo que una gente se robe una cosa que no es tu propiedad a otra. O sea, vuelve al concepto de propiedad en relación a la mujer. Yo pienso que el diputado tiene una visión errada de lo que es la relación de pareja y pienso que tiene una visión errada de lo que es la familia. El ser humano es el único animal que tiene relación sexual no solamente para reproducirse, sino también para satisfacción, para relación, para amor. Y entonces cuando se dan en el marco de que aunque yo no quiera, como yo me casé para eso, yo tengo que hacerlo, ya ni hay amor, ni hay respeto, ni hay dignidad. Muy bien. Diputado, ¿usted quería agregar algo ante eso? Sí, nunca he considerado que la mujer es una propiedad. Estoy consciente y respaldo en que cada ser humano tiene su dignidad y que a la mujer hay que tratarla como el vaso más frágil y darle simplemente amor, amor y protección, y que la familia se fundamenta en base al amor. Vamos a pasar al otro abogado. El otro abogado piensa igual que este abogado diputado. No, parte de los logros de esa convención de Belendo era castigar esas situaciones que se daban dentro del núcleo de la familia, porque la mayoría de violencia verbal, violencia psicológica, se da dentro del núcleo del seno familiar, y anteriormente eso no era tipificado, no era imputable. Entonces, cuando nosotros fuimos signatarios, primero de la Convención para la Eliminación de Todo Tipo de Violencia contra la Mujer, y segundo, la Convención de Belendo para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer, los legisladores de ese momento, del año 97, entendieron que una relación no consentida dentro del núcleo familiar debe ser castigada con una pena severa. Yo estoy de acuerdo con ese tipo de penas, yo soy una persona pro disminución de las penas, pero cuando se tratan de estos tipos de delitos dentro del núcleo familiar, deben ser sancionados drásticamente. Bueno, pues gracias a los tres panelistas por habernos hablado rápidamente de este tema, como ya este tema se solucionó por ahora, pues yo creo que abundar más en el asunto no es necesario. Así que, diputado, la próxima vez tenga mucho más cuidado cuando tenga esas ideas poco geniales. Cuidado, la expondré todo el tiempo y en todo lugar, sin temor, porque yo no legislo por temor mediático, ni para complacer a todos los que me escuchan a mí. Yo legislo con responsabilidad y sostengo mis composiciones. Sí, lo que pasa es que usted iba a echar hacia atrás, en la parte de la justicia, muchos adelantos que ha tenido la mujer y que no nos iba a poner al igual que otros países ya modernizados en referencia a ese concepto. Ese es el problema. Habría que ver qué es lo que le conviene acá a la sociedad. Lo que le conviene es que las mujeres seamos vistas en la misma condición que el hombre, como ciudadana de pleno derecho, que seamos protegidas y que nos protejan de los maltratadores, de los violadores, en el espacio público y en el espacio privado. ¿Qué es que los hombres son violadores y maltratadores? No, los hombres violadores, los hombres violadores son violadores, no todos los hombres lo son. Ah, bueno. Como usted se puso tan al lado de la actitud psicológica, emocional, de una persona que abusa de su esposa, quería saber si es que en el fondo usted entiende que usted podría hacer eso. Yo entiendo, yo nunca lo haría. Lo que yo lo razono es que no es lo mismo asaltarte a punto de la calle, que tiene que tener una sanción drástica, que las desavenencias que se dan en el celo de un hogar y que pueda haber incurrido en un acto de violencia, esa naturaleza, que debe ser gradada la pena, porque las penas no son estáticas. Ok. Cada pena tiene, cada delito tiene una sanción y tiene que haber una proporcionalidad en la pena. Bueno, vamos a estar lloviendo sobre mojado porque ya definitivamente todos tenemos opiniones diferentes y en este caso ya estamos tranquilos porque se echó marcha atrás. O sea que ya no hay necesidad de seguir debatiendo porque la cosa está más clara que el agua. Muchas gracias a los panelistas. Buenas noches.